Este año 2020 en Boutique LK vivimos una verdadera revolución. Cumplimos 17 años en el mercado de la moda y resolvimos muy acertadamente trabajar para todas nuestras queridas mujeres. Ya no elegimos o diseñamos por talles, lo hacemos por géneros, texturas y colores. Con mucha pasión, Bendita B te presenta la nueva colección Primavera-Verano, amigable con nuestras figuras y también con nuestro medio ambiente. Muchas veces queremos renovarnos, cambiar nuestra imagen. Por eso, brindamos un asesoramiento personalizado, adaptando la moda a tu estilo personal. Te esperamos para renovar tu look a la vanguardia. HR, Avenida Guilomén y Greysin, Nueva Albecia, teléfono 4554-7933. Seguinos en Instagram y Facebook. Los muchachos presenta un adelanto de su colección Primavera-Verano. Ya sea para hacer deporte o simplemente disfrutar de tu jornada, prendas livianas, frescas y muy cómodas. Un clásico de todas las temporadas. Este conjunto de jean y campera te hará lucir un outfit casual, acompañado con una remera de algodón que le da un estilo para que te veas fabuloso. Nuestros jeans tienen el mejor calce, comodidad y confort. Combinado con este buzo, estarás súper de moda. Podés encontrar en todos nuestros locales con la mayor variedad para cada momento del día y la mejor financiación. Ideal para una tarde de primavera, este outfit súper cómodo con un toque de elegancia con el pañuelo en el cuello. Un comodín, un clásico. La pollera y campera de jean que te sacan de cualquier apuro. Combinalo con la prenda que quieras y jugá con tu look. Llegó a Sissi Nueva Alvesia una promo imperdible. El 3x2 de mallas, jord y bikinis. Vení a visitarnos y armá tu conjunto. Tenemos la mayor variedad para toda la familia. Además, enamorate de la vestimenta de playa y accesorios, pijamas, ropa deportiva, ropa interior y mucho más para el verano. Sissi Nueva Alvesia siempre tiene una promo para vos. En Federico Dilomén, 1241. Casi 25 de agosto. Celular 098-398-807. A todos nos gusta vernos bien, sentirnos bien, ser atendidos por gente cálida que brinda lo mejor. HR, Centro de Estética. Cuenta con los servicios de peluquería, maquillaje, manicuría, pronunciado, masajes, nutricionista, depilación definitiva láser. Spinning, tatuado de cejas, pilo a pilo, accesorios para novias y quince, billutería en acero quirúrgico y accesorios de moda. Avenida Glomén y Greysin, Nueva Alvesia. Teléfono 4554-7933. Como Reinas de Propone, algunos looks muy versátiles. El amarillo, como color de moda un año más. Se muestra aquí en este conjunto. Un look clásico de jeans y blanco, te muestra elegante a cualquier hora del día. Las chaquetas te dan un efecto estilizado y son aptas para cualquier ocasión. Algo de brillo para un evento especial, un vestido sencillo y elegante aún sin resaltar la silueta. A y E, en sus dos locales, Nueva Alvesia y Colonia, tienen para toda la familia amplia variedad de ropa interior. Amapola, pinchas y tocados. Amapola es un emprendimiento joven dedicado principalmente al diseño de accesorios para el cabello. Pinchas para uso diario, para fiestas, tocado de novia y quince años. La elaboración de cada artículo es realizado completamente a mano e individual y se prioriza su originalidad. En Amapola, cada pieza es única. El Ya sea para un look clásico, sofisticado, bohemio, relajado o elegante, seguro podremos cumplir tus expectativas para este gran día. Rosalía diseña y confecciona el vestido de tus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!